Donald Trump y mis amigos republicanos piensan que no sabemos ver muy bien. En serio, piénsenlo. Fíjense en su proyecto 2025. Quieren quitar el Departamento de Educación. Durante la pandemia, Kamala ayudó a reabrir las escuelas, a darles un aumento de sueldo a los maestros de escuela pública. Creamos puestos de aprendizaje en empresas para poner a los estudiantes en un camino a un buen sostén económico de estudios en la universidad. Y por cierto, hicimos que la universidad fuera mucho más asequible, aumentando el progreso de los 200 dólares y más de 15 mil millones de dólares para las universidades históricamente negras. Incluidas instituciones hispanas. Cumplimos con nuestro compromiso de dar más alivio estudiantil que nunca, quitándoles la carga para que pudieran comprar una casa, empezar una familia y empezar a crear riqueza familiar. Y que así crezca nuestra economía. No es un costo, es creación de riqueza. Hay que ver cómo crece la economía de en medio para afuera y de abajo para arriba, en vez de arriba para abajo. Mi papá decía... Pues mire, yo veo a las familias de clase media con tres, cuatro hijos que viven en un barrio decente y nunca tienen un centavo extra. Miren, esa noción de que las cosas son de arriba para abajo jamás ha funcionado. Los republicanos dicen que sí, pero no es cierto. Lo que hemos hecho es que a todo el mundo le pueda ir bien. A todo el mundo. Donald Trump dice que Estados Unidos es un país que está fracasando. Piénsenlo. Piénsenlo. Se lo dice en público a todo el mundo. Y por cierto, yo conozco a más mandatarios y me llevo con ellos de tú que cualquier otra persona viva. Será porque soy tan viejo. Y no es chiste. Cuando habla de Estados Unidos y dice que es una nación que está fracasando, dice que vamos perdiendo. El que está perdiendo es él. Y se equivoca por completo.